Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora Has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme Gracias por estar aquí, señoras y señores Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Una sonrisa Sacer de ti, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa Me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa algo Un homenaje, mi mami tiene coraje Cambio de mil o salvaje, ella tiene el brebaje Que me pone mal, ella sabe Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante, estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Estamos en choca, el corazón de pasión fulminante Sigue conmigo y de la cara no me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado, sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple, muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Princesa Me sentí frío pero me abrigaste He caído, tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú